qué tal amigos muy buenas voy a hacer una ruta también alrededor de ella me he propuesto todos los días no coger el coche y lo voy a conseguir así que hoy estoy subiendo a no sé ni dónde ahora lo pondré por aquí porque es un sitio a unos 2000 metros de altitud y es por ahora espectacular me falta por subir toda aquella parte y ya termina ahí detrás creo que se llama gaussac creo que se llama gaussac este este pico de ahí pero no lo sé seguro luego vuelvo a vieja volveré a subir y haré la bajada del mirador de vieja también es decir una rutita alrededor recomiendas en los alrededores de vieja pero guapísima como todas es que aquí no hay ruta mala macho hoy como es una ruta más cortita y sé que me va a dar la batería me estoy pegando el gustazo porque casi nunca lo puedo hacer al final siempre hago rutas más largas y no me da la batería pero hoy me estoy pegando el gustazo de hacer toda la subida en el modo mtv del boss que es la felicidad es lo mejor que tiene este motor porque luego la otra sé que son cuatro kilómetros cuatro kilómetros y medio que también me va a dar la batería así que hoy voy un rollo verano azul pero total total la verdad es que el modo mtv para esto de subir rápido ver las vistas y bajar que es lo que mola por cierto chavales yo no digo nada pero qué maravilla este rollo de subir tranquilo pararse mira la vista bebes un poquito de agua maravilloso maravilloso mientras que disfruto del momento plátano voy a sacar por supuesto la vista acojonante que tengo aquí una hora más o menos subiendo sube hasta 2030 metros de altitud justos y ya te digo más o menos una hora con la paradita que he hecho antes para sacaros y tal pero la verdad que muy agradable con el modo mtv súper agradable fijaros qué sitio ahí está el refugio y fijaros qué alucinante macho flipante pues ahora chavales esto tiene pinta de bajadote así que voy a empezar a grabar directamente desde aquí hola esto por donde es por ahí guau esta primera parte es pate y yo porque esto aquí no hay ni sendero mira aquí ya se abre un poquito pero guau esta primera parte de fijaros es imposible aquí ya parece que se empieza a poder vamos a ver con cuidadín se va a echar encima la niebla me cago en la leche joder mira la está subiendo a ver si veo algo bueno se ve un carajo no se ve una mierda no veo nada parece que se va viendo algo hay que remontar un poquito y después de bajar eso hay que remontar aquí un poquito voy por un desfiladero con un cortado que no se ve bien pero telita y aquí bueno aquí a la aventura no donde cojones es esto tú chavales mi consejo es que esta ruta mejor la evitéis porque me acabo de comer un tramo muy desagradable de pateo y empuje pero muy muy desagradable de estos que dice esto no merece la pena y ahora me parece que voy enlazando la salida del embudo y está ahí arriba el sendero es que además se va al sendero continuamente pero bueno esto ya por lo menos se puede ciclar pero ya tengo que me he comido un pateo muy muy desagradable y me ha dejado al lado así que avisados estáis cuánto pues unos 20 minutos así es y encima empujando y subiendo pasos de piedra paso de roca con la eléctrica me he dejado ahí media vida me he dejado ahí media vida eh anda mira por aquí va la carrera ¿no? y por aquí ¿no? porque por ahí baja un sendero anda mira por aquí va la carrera ¿no? y por aquí ¿no? porque por ahí baja un sendero y por aquí va la carrera y finalmente va la carrera Gracias. 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 Chicos, me voy a arriesgar a hacer una bajada que me he encontrado que se llama de H. Osito. Voy de improviso, o sea, que no sé lo que me voy a encontrar. Que Dios reparta suerte. Ah, pues muy bien. Empieza esto fenómeno, vamos. ¡Hostias! ¡Buah! ¡Oh, oh, oh! ¡Mamá! ¡Buah! ¡Uh! Me ha acojonado, ¿no? Si se podía perfectamente, pero hostia, me ha acojonado. Es inclinado esto, pero de flipar. ¡Uh! ¡Pero oye, al principio! ¡Eh! ¡Buah, chaval! ¡Oh! Aquí ya he visto un medio salto. ¡Ah! Y se podía haber esquivado por ahí, por la derecha. Bueno, no pasa nada. Más vale pararme que perder los dientes. Pero está muy chulo. ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Ah! Era un salto pequeño. Lo he esquivado, pero se podía hacer. ¡Ah! 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 ¡Uff! ¡Hostias! ¡Flipas la inclinación de eso, chavales! ¡Flipas! ¡Casi no podía ni retener la bici! ¡Joder! Y esto... ¡Espera, espera! ¡Quieto, he parado! ¡Ah, vale! Y está ahí el salto y digo... ¡Eh! ¡Sigamos! Esto creo que engancha... ¡Ah, qué guapo esta entrada, tú! ¡Buah! ¡Lo estoy gozando, amigos! De H es muy cañero, pero en mi línea de dificultad disfrutona. Quitando los pies a tierra que habéis visto, el resto... ¡Buah! ¡Gozándolo, chaval! Y esto me da que ahora después se une... ...con la bajada de basado les que hice ayer. ¡Correcto, sí! Porque esto me suena... Esto me suena a la ayer, efectivamente. Ya está unido. Pues ¡Hala! Aquí puedo dejar de grabar, que esto ya lo grabé ayer. Y esto lo tenía guardado para hoy, el último día. Y es que este sitio de bocatas, lo conozco desde hace 8 años, que vine a esquiar. Y ponen unas bocatas tamaño XXL, que ahora os enseñaré. ¡Qué flipas! Yo le voy a hacer publicidad al hombre porque me cayó muy bien la otra vez. De hecho, todavía no he entrado, ¿eh? Así que... ¡Espera, espera! 3, 2, 1... Aquí lo tenéis. Como veis el tamaño, es muy guapo. Este me lo he pedido, se llama Pío Pío. Y es pechuga de pollo, mayonesa, rodajas de queso y lechuga. Me voy a poner tibio. ¡Hala, chavales! Yo creo que se ha dado bien el día, ¿no? ¡Chao!